La última que me llamas tonto la última que me llamas tonto has oído la última la última que me insultas tu amigo lo mismo la última que me insultas la última que me insultas la última la última si no es de chulo la última que me insultas la última que me insultas más tonto la última que me insultas